Que vino el centro, sacando a Lucema, la pelota desterrada del área grande de Everton, habrá lateral para Wanders. Este es Oscar Opasso, se mueve José Luis Muñoz, se mueve también Luis García, se demora Opasso. Llenábamos las amarillas entonces, sancionadas por Jorge Osorio, Echeverría, quería gestar la salida con el Lico Orellana, traba Dylan Zúñiga, la pelota se va afuera, lateral en favor de Everton.